Bueno, de nueva cuenta, los saludamos con el gusto de siempre. Bienvenidos a esto que es Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde a través del análisis y la reflexión periodística abordamos los temas de la agenda nacional y estatal. Irene Nicona, ¿cómo te va? Bien, Memo, un gusto, como siempre. Leonardo Valadez, ¿cómo estás? Bien, Memo, nuestro auditorio, saludos cordiales. Bueno, continuamos con los temas que sí tienen que ver con lo que se registró el pasado 1 de julio en todo el país, este fenómeno morena, Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República. Los estados, como en el de Morelos, que a partir de octubre tendrá una nueva escena político-electoral, donde al igual que a nivel federal se tienen mayorías en el Congreso, en los municipios, en los cabildos, por supuesto, aquí habría que atender el cambio que habrá de aquellos que llegarán a ser gobernantes. Entonces, empecemos por López Obrador, que mucho se ha hablado en estas últimas semanas si habrá de modificar sus prácticas de cómo se traslada de un lugar a otro, todavía manteniendo este contacto con la gente, pero lo que dicen ya sus cercanos, los riesgos también que esto representa, sobre todo en materia de seguridad, que si él confía de que no le va a pasar nada porque quien lo cuida es el pueblo, pues ya va a ser presidente. Y antes de hacer esto, creo que se deben tomar algunas medidas, cuando menos haciendo eco de lo que ya dicen algunos, como lo sucedió, lo que sucedió cuando fue jefe de gobierno, que más o menos, recuerdo, ustedes me habrán de traer la memoria, que si bien no tenía un círculo ahí, un cinturón de seguridad, sí recurría a estas, creo que les llamaban gacelas o algo así, que eran mujeres las que lo cuidaban, pero de nada improvisadas en materia de seguridad. Preparadas en Israel. Sí, ¿no? Era gente que, yo creo que hoy día se tendría que esperar ese tipo de figuras. Recuerdo cuando estábamos con el presidente Miguel de la Madrid Hurtad, y un día, creo que en Iztapalapa, de la Ciudad de México, íbamos caminando y de pronto al presidente se le ocurrió, alguien lo saludó, me dio recuerdo, total que lo seguimos caminando y el Estado Mayor se puso fúrico. ¿Por qué? Porque había roto el protocolo del presidente. Se había apartado. Lo primero que encontró fue charcos y destrucción, porque ya no era lo mismo la veredita en la que íbamos. Un pavimentadito y un pavimentado, lo que vimos despuesito. Pero entonces me enteré de una cosa, el Estado Mayor marca exactamente hacia dónde y cómo y cuándo va a moverse el presidente de la República. Yo creo que el Estado Mayor presidencial, que debo decir, guisan muy sabroso los soldados, porque nos daban de comer en los pinos y comíamos verdaderamente sabroso, ha exagerado su papel de protector o de control. Hay quienes afirman que el Estado Mayor presidencial a veces decide quién sí y quién no llega para con el presidente. López Obrador, un hombre que conoce las tripas del sistema, sabrá hasta dónde y cómo va a tener su sistema de seguridad. El Estado Mayor, desde mi punto de vista, debe prevalecer. Guardias presidenciales debe prevalecer. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la historia, lamento tener que comentarlo y recordarlo, pero en Chile, Salvador Allende, el presidente tan demócrata, el presidente tan popular, el presidente tan socialista, fue ultimado en el palacio del gobierno por sus propios soldados. Yo creo que el señor López Obrador tendrá momento de darse cuenta hasta dónde va a llegar y qué van a hacer. Más aún, yo sí soy de la idea que use el avión presidencial. Pero es porque él no quiere que se rompa ese contacto y con lo que a final de cuentas lo llevó a ganar con tantos votos, que la gente esté de esta manera relacionado con él, pero creo que sí es momento que comiencen a tomar en serio lo que esto representa. Veníamos platicando en el camino para acá, que era precisamente eso. Él tiene que entender lo que él ya representa políticamente hablando, por su investidura, lo que representaría que le pasara algo. Porque, bueno, podemos suponer que todos los que estamos aquí lo queremos y estamos con él y hasta nuestro cuerpo vamos a ponerle si algo pasa. Pero por un lado, tanta gente, las multitudes así mal controladas, no siempre terminan bien. Esa es una. Ahora, dentro de ese universo de gente siempre habrá uno, a lo mejor el opositor, que no solamente esté en contra de que haya ganado. A lo mejor este es un enfermo. A lo mejor este es, de veras, pareciera exagerado, pero no. Y dices, bueno, vamos a perderlo más, por lo menos, por esta gente que a lo mejor no está en sus cabales y se le hace fácil como, voy a tentar. A lo mejor, malamente, no, buenamente, para sus pensares, no den el blanco, pero oyer a otras personas. Entonces, sí es mucho de que se tiene, como dice Leonardo, él sabrá hasta qué punto, pero por una parte, la gente creo que como pueblo no estamos tan atrasados, finalmente, para no entender que, bueno, si bien es cierto, ya lo hicimos llegar, que estamos confiando en que él cumpla, en que realmente se aterrice un cambio en muchos sentidos, pues también es cierto que, pues a lo mejor el señor ahora ya no se va a poder detener. ¿Por qué? Porque también va a ir de acuerdo a una agenda y si se entrevista o si tiene reuniones con gente de primer nivel que se van a discutir cosas trascendentales, pues está muy bien, este, que me feliciten y que me echen porras y que me, pero no me puedo detener dos horas desde que yo salga de mi oficina, ¿no? Los trayectos que hemos visto que tiene de su casa, donde tiene los eventos, donde en cada alto, en cada esquina, se acerca la gente y todo ahorita está miel sobre hojuelas, pues si no falta el que vaya con otra intención. Claro, claro, eso aquí y en China, Leonardo nos dará más ejemplos, nos podrá dar más ejemplos de ese tipo de cuestiones. Me estoy acordando de Reagan, creo que vino a México alguna vez, en Mazatlán, una reunión, y recuerdo que alguien nos dijo, miren, vengan para acá, ven hacia allá, en el mar, donde está allá el agua en Mazatlán y demás, y le decía que hay un submarino ahí, desde el gobierno de los Estados Unidos. Vigilando, de su gente. ¿Un qué? Un submarino, trajeron un submarino que está protegiéndolo, todo el movimiento del presidente Reagan. En toda la costa. Y bueno, conocí y estuve cerca de ella, en más de una ocasión, a Indira Gandhi. Indira Gandhi estaba dando una conferencia, una plática, para la televisión cultural y educativa de Gran Bretaña. Peter Justinoff, el colega periodista, no periodista, sino del hombre de la cultura de aquella época y actor, estaba entrevistándolo, cuando viene Indira Gandhi saliendo del palacio, y en ese momento su guardia SIG, que era la guardia personal, se voltea y la masacra delante de todos. Es notable porque Justinoff no pudo en ese momento prever que las cámaras lo filmaran, y los camarógrafos quedaron pasmados, no filmaron el evento. El señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, requiere, necesita de lo que es la protección natural, de cualquier mandatario. También le invito a que participe con sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y le platicamos también a la vuelta, donde puede leer a Leonardo, a Irene, y por supuesto a su servidor. Regresamos. Continuamos aquí en Causa y Efecto, y muchas gracias por permanecer con nosotros, Irene Alicona, Leonardo Baladez, servidor Guillermo Correa. ¿Dónde te pueden leer, Irene? Gracias, Memo. En www.puntoporpunto, ahí está la columna de Cáncer, www.mexicampo y www.asturismo.com. Muy bien, Leonardo. www.hombresdelpoder.com, revista digital, énfasis de Hidalgo, columna Causa y Efecto, y desde luego, pues, en Facebook, con mi nombre, y en Twitter, con mi nombre. Muy bien. Bueno, lo que ocurrió en diferentes estados de la República, ya le decía el caso Morelos, donde cambió todo lo que es la imagen, ¿no?, de la estructura político-electoral, donde comenzarán a hacerse, sin duda, una serie de adecuaciones desde el Congreso, los municipios, los cabildos, la propia titularidad del Poder Ejecutivo. No es cosa aislada. En estados arraigados con algunos partidos, como es el caso de Hidalgo, que tú muy bien conoces, Leonardo, las cosas no fueron nada diferentes. Omar Fayat. Omar Fayat es el actual gobernador del estado de Hidalgo. Ferreo-priista. Es del PRI, de Hueso Colorado. Omar Fayat está casado con una notable mujer de las novelas, de televisión y demás. Y esta mujer, en esos días, empezó, dime si diretes, con su exesposo, Derbez. A mí me pareció de mal gusto, no venía al caso, pero bueno, los resultados son los siguientes. Entonces, Morena arrasa en el estado de Hidalgo, en donde el personaje central de la política de los últimos cinco años, secretario de Gobernación en su momento, Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador nacional de la campaña de los senadores del PRI al Senado de la República, no pudo sacar a sus candidatos a buen puerto. El caso concreto de Morena gana dos a una. En el caso de Julio Menchaca Salazar, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, mi amigo a quien estimo, por cierto. Bueno, pues entonces el señor Menchaca Salazar ha ganado al dos por uno. ¿Qué significa? Que Nubia Mayor, la candidata del PRI al Senado de la República, quede en segundo lugar. En el estado de Guerrero, por amor de Dios, Félix Salgado Macedonio, que Dios nos agarre confesados. Es un hombre, un político, es pueblo, es un amigo, y al igual que a los amigos, a veces el traguito nos gusta a todos. Félix ha sido presidente municipal en Acapulco, ha sido candidato a gobernador y no había podido llegar. Creo que con los resultados en Guerrero, cuando Morena con López Obrador gana, viene a luchar nuevamente en cuanto Héctor Astudillo Flores, nuestro amigo al que solemos mencionar aquí en este programa, termine su mandato, y Manuel Añorbe, que sí llegó al Senado, que sí llega al Senado por el PRI, y que también es un viejo aspirante a la silla del gobierno del estado, antes decíamos en Chilpancingo, pero creo que los gobernadores de Guerrero despachan en Acapulco y en otros estados. Puebla es una situación difícil porque es sabido que el candidato de Morena no sabe perder, nunca ha sabido perder, ni siquiera para soltar su curul, porque cuando pidió permiso Barbosa en el Senado de la República, que deja creo que el PRD para irse a Morena, no quería soltar los trastos que estaban en manos del PRD, y se los quería llevar también a lo que estaba recibiendo en Morena. En el caso de Yucatán, pues creo que ahí ya se da por perdido. Sí, sí, sí. Para el caso de... Veracruz. Veracruz. No, más dos años. Ok, que a mí me agarre confesado. Yo no sé qué va a pasar con Yunes, porque Miguel Ángel Yunes Dinares le dijo, loco, loco, al señor López Obrador en su cara y lo retó, y que nos vamos a ver, y que ahora sí va a saber. Es que es la política que no debería hacerse. Deberíamos de trascender al primer mundo en materia política, a los países civilizados, en el caso de España, por ejemplo, en donde Rajoy dice, ok, perdí, se acabó, que entre el nuevo. Y en donde el señor, el que busca la independencia de Cataluña, hace lo propio y se retira momentáneamente. Que quizá fueron por circunstancias distintas, ¿no? Es más un acuerdo, hay político más que por elecciones, pero no dejemos de hablar de la Ciudad de México, Irene, que también, digo, si ya se veía venir en los últimos años que Morena iba a lograr esa mayoría, los resultados también de esta ocasión, pues pusieron, el PRI de plano está desaparecido, pero el PRD casi que en peligro de extinción. Exacto, ¿no? Y al final de cuentas queda Clara Shebao. Sí, Claudia, sí. Ocupando, ocupando, y además la primera mujer, ¿no? Entonces. Segunda. Es la segunda mujer. Bueno, esto es como Rosario, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ahora qué voy? Pues ahora tiene la oportunidad, ¿no? El compromiso, ¿no? Y que no se, de repente había quien pensaba que sí podía llegar esta mujer de... Barrales. Barrales. Y al final de cuentas, pues también ahí arrasó, arrasó Morena, ¿no? Sí. Ya el PRI, como dices, son algunos puntitos, ¿no? Donde todavía tendrá presencia, pero ahora como tú dices, esos son los, este, parte de la democracia, ¿no? Que seas tolerante, que sepas aceptar que, bueno, que no es tu momento y en un futuro pensar que si, que si quieres recuperar, pues hay que empezar a trabajar, porque ya la gente no se deja convencer y la gente lo que está esperando son resultados. Lo que representa el tener ahora gobernando grandes ciudades, como es el caso de, en este, los damos a la Ciudad de México, que ya entra incluso en una nueva estructura, ¿no? Ya entra como, sí jefe de gobierno, pero es un gobernador, es una gobernadora, ya no tendrá delegados, serán presidentes municipales, ya no tendrán asambleístas, serán diputados, ¿no? El Congreso del Estado, diputados locales. Bueno, todo esto habla también de una situación que, cuando asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en enero, ¿no? Si no estoy mal equivocado. Primero de diciembre. Comenzará todo este proceso de qué manera comenzar a este trabajo de transformación que requiere del país, cuando menos es lo que él ha impulsado. Y después de la pausa platicamos un poquito de, pues, lo que pretende que los estados precisamente lleguen en lo que será, es una reforma que requiere precisamente del apoyo de los congresos, ¿no? Así es. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con más aquí en Causa y Efecto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto. Bueno, platicando todavía lo que ha dejado ese proceso, aunque ya pasó, van varias semanas. Bueno, lo ocurrido el primero de julio aún se está digiriendo, por propios y extraños, sobre todo aquellos que resultaron damnificados, ¿no? De esas elecciones, quienes ya tenían un proyecto, cuando menos visto, ya no digo político, sino de vida, de dar continuidad en espacios donde podían ser reelectos, por ejemplo, presidentes municipales. Yo no me voy muy lejos, en el caso de Morelos, donde salvo uno o dos, digo, lograron hacer esto. Pero hablábamos de la señora Alejandra Barrales, antes de irnos a la pausa, que perdió la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con el PRD? Pero también hablemos de qué va a pasar con estos estados que se vuelven bastiones para los partidos que perdieron casi todo, como es el caso de Acción Nacional. Todavía el PRI ha logrado retener a algunos más. ¿Cómo sería la negociación con el nuevo presidente? Vamos a pensarlo de esta manera. De los presidentes, de los gobernadores que tiene el Partido de Acción Nacional, la mayoría de ellos ya se cuadraron, ya presentaron sus respetos al ciudadano presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los demás habrán de hacerlos. Vivimos una democracia, no es un lugar de contienda permanente. ¿Por qué? Porque todos requerimos de todos. Si bien es cierto que el Senado de la República ahora es moreno, que la Cámara de Diputados Federal es morena, y la mayoría, creo que 18 estados de la República tienen congresos de morena, esto significa que va a ser más fácil la gobernabilidad, va a ser más fácil la modificación de leyes, el presupuesto. Pero no hay que olvidar que sea PRI, sea PAN, sea PRD, sea Movimiento Ciudadano, todos los gobernadores tienen necesidad de acudir al presidente porque requieren el recurso. Por supuesto. Porque cada uno busca su cabildeo en la Cámara de Diputados, que es la que autoriza, y entonces hay que llevar la fiesta en paz, yo creo y puedo afirmar que por primera vez en un relevo de presidente no vamos a tener eventos de violencia en la Ciudad de México o en otros estados de la República. Que es algo que hay que rescatar, ¿no? Después de las elecciones la civilidad se mantuvo. Y como tal, los señores gobernadores serán ahora los encargados de darle gobernabilidad a nuestro país, sobre todo porque el ciudadano presidente electo acaba de anunciar que va a pulverizar las secretarías de Estado a diferentes partes del país. Marina, creo que a Mazatlán, Energía, no recuerdo a dónde, Pemex, a Campeche. Agricultura, Sinaloa. A repartir. Esto es a generar un desarrollo homogéneo. No olvidemos que en México tenemos el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. No quiero dar zonas y regiones, pero tenemos desde los pobres entre los pobres, los ricos entre los ricos y los que están en la medianía. Entonces, yo creo que eso también, si no en 12 años, en 6 años, quizá en 12, 18, 24. ¿Son muchos? No. Pues sí. En 12, 70 de corridito. Bueno, esto yo preguntaba cómo se va la relación con los gobernadores, cómo se va a gobernar con los gobernadores, pero también cómo se gobierna con el sector privado, con quienes se integran en el sector productivo. Los empresarios, hace algunas semanas, si bien ya recibieron a López Obrador, que eran los férreos opositores críticos de todas sus propuestas en el seno del Consejo Coordinador Empresarial. Después vino una serie de videos donde esos grandes magnates, incluso hubo críticas severas. Los varones del dinero. Bueno, que vean hasta como cierto exceso de inclinación. Bueno, una serie de calificativos. ¿De verdad así va a ser el que mejor hago saber que esta va a estar en mi postura para que no hagas nada contra mí, que yo te critiqué? ¿O cómo tú lo observas, Irene? Salamería, muchos dijeran eso, ¿no? Mira, a final de cuentas, todo es política. Por un lado, tienes que ser negociador y el que se enoja pierde la entrada. Esa es una. Pero por otro lado, a final de cuentas, alguien decía, bueno, yo puedo ser empresario, pero necesito de ti el gobierno para gestionar permisos y leyes y cosas así. Entonces, no te puedes separar ni puedes definitivamente abrirte como un enemigo. Pero creo que no les convenía y creo que a nadie les va a beneficiar, ¿no? Entonces, creo que optaron por la mejor estrategia hasta el momento, decir, bueno, pues, entonces vamos a, volvemos a lo mismo, vamos a darle el beneficio de la duda y qué tanto podemos trabajar con él. Pero no era suficiente con la reunión, con el Consejo de Coordinación Empresarial, que creo integra a la gran mayoría de estos hombres y mujeres empresarios. Entonces, ¿no sería ya un exceso a estos videos de que presidente, qué bueno, y aquí estoy yo para lo que se te ofrezca? ¿Sabes qué pasó? Siento yo que dentro de todo, una cosa era lo que se percibía, perdón, de que iba a ser López Obrador el virtual presidente porque parecía que ya nada iba a detener esa situación por lo que haya sido, porque convenció, porque los nuevos votantes, porque las redes y por el motivo que tú quieras. Benditas redes. Benditas redes, benditas redes. Por esa circunstancia, por lo que fuera como que ya era inminente su llegada de López Obrador, ya no iba a haber una cuarta. Ya como dicen, la tercera es la vencida y bueno, a finales de cuentas, ahí está como nuestro virtual presidente. Pero por otro lado, la percepción, yo creo, de la clase empresarial, yo creo que no se terminaban de convencer, ¿no? Y ahora que ya es un hecho, dices, no te puedes decir, bueno, me voy del país con mis empresas o me voy a pelear permanentemente, no, creo que por estrategia política y del tipo que quieras, pues más les vale, sabe que bueno, pues entonces, si ya vas a ser nuestro presidente, pues sentémonos a ver qué podemos hacer, ¿no? Tú sabes que un empresario nunca va a querer perder. No, por supuesto, y yo creo que tampoco el presidente, salvo Nicolás Maduro, se puede pelear con la iniciativa privada y empecemos a sacar, creo que, o confiamos que en México sea diferente, y todavía falta mucho, mucho por ver cómo se están comportando y ya nos vamos. Muchas gracias, Irene. Gracias, Memo. Gracias, Leonardo. Gracias, Memo, gracias, Irene. Bueno, la próxima semana con más temas, seguramente con más avances, cómo se van estructurando todos los equipos de transición, de quiénes serán los futuros integrantes del gabinete, en el gobierno federal, en los estados, y todo lo que de esto tenga reacción. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Causa y Efecto, le invito a que continúen esta programación del Instituto Morense de Radio y Televisión, y lo esperamos a través de sus comentarios, a través de nuestras redes sociales. Soy Guillermo Correa, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!